por estas tres razones un celular nunca podrá ser mejor de una cámara profesional en una cámara tenemos sensores mucho más grande que el sensor que podemos encontrar en un celular y al tener sensores más grandes los píxeles son más grandes y por eso entra más luz que nos da una mejor calidad de imagen y también mejor grango dinámico sobre todo en condiciones de baja luz número 2 el control manual en las cámaras profesionales tenemos muchos más botones y en algunas que son personalizables así que podemos controlar el ISO la velocidad de obturación y la apertura cada uno por separado y aquí podemos ser más preciso y más creativo a la hora de hacer nuestras capturas y por supuesto esto no lo podemos encontrar en un celular número 3 las lentes intercambiables en las cámaras podemos intercambiar las lentes ajustar lo que necesitamos y podemos ser más creativo y en cambio en un celular no puedo intercambiar la lente que me trae por defecto sino que yo adaptarme a lo que me puede ofrecer pues si te lo preguntabas